Hay una aerolínea que esa aerolínea hace una escala en un país y si tú haces una escala en un país 24 horas, no pasa nada. Pero ahora cambiaron eso. Un poco más de lo mismo, ¿no? Y muchos cubanos están perdiendo dinero. Vamos a oír el audio para que nos dé mejor la explicación. Hola, ultra buenos días. Yo soy de Cuba y hay personas que viajan para hoy, viajan para mañana, viajan todos los días. La agencia o la aerolínea Wingo decide poner una visa cuando hay personas que habían comprado, estoy así porque estoy al punto de llorar, habían comprado dos o tres meses de antelación cuando no pedían visa. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora hay muchas personas en el aeropuerto, como te envié en los videos, que están ahí protestando pacíficamente, sin hacer bullas, sin lanzar piedras, sin hacer absolutamente nada. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las personas de la aerolínea Wingo piden una visa cuando no, cuando las personas que compraron no pedían visa. Entonces, ok, cuando ellos compraron el pasaje, no se necesitaba una visa. Ahora, cuando llegan al aeropuerto, que ya habían comprado el pasaje con meses de antelación, le están pidiendo visa. Lo que quieren ellos es reembolsar ese dinero, que es una parte, que son 400 dólares a más, porque las personas que van a viajar no hacen estadía ahí en Colombia. Ah, en Colombia. Su destino no es Colombia, su destino es Nicaragua. Sería Habana, Habana, Bogotá, Bogotá, Salvador, Salvador, Managua, ¿me entiendes? Pero a nosotros no nos importa quedarnos en Colombia cuando el consulado, el consulado emitió un comunicado que las personas, la ley de migrantes, como que nos ampara por el sentido que en menos de 24 horas tú tienes que estar en ese país. Más no, porque te pueden pedir visa, ¿me entiendes? Sí, a ver, el problema está, el problema está en esto, es que cuando, a mí me pasó, cuando yo salí para Guyana, yo hacía una escala en Panamá, vas a estar menos de 24 horas, tú sí puedes llegar a Panamá, estar en el aeropuerto, esperar otro vuelo y salir. Eso siempre ha sido así. Cuando ellos compran el pasaje, eso estaba vigente. Tú puedes hacer una escala en Colombia, menos de 24 horas te puedes quedar en el aeropuerto, vas para entonces para Nicaragua, de ahí. Pero ahora, ahora, el consulado, según ella, el consulado de Colombia, que está Petro, Petro, amiguito de Díaz-Canel, el consulado de Colombia pone una restricción de que necesitas una visa. Mal, mal, mal. Muchas personas vendieron la casa, muchas personas venden sus pertenencias y estamos prácticamente viviendo de limón navaya. De la familia, ¿sabes cómo está Cuba? Que dar un plato de comida, vaya, eso es frustrante, ¿me entiendes? Muchas personas... No, hay muchas... Es que hay muchas personas que venden todo para poder salir de Cuba. Hay muchas personas que lo ayudan los familiares de aquí, ¿ok? Pero hay otras personas que no lo ayudan los familiares de aquí, que dicen yo no voy a vivir en la mierda esta toda la vida comunista, yo voy a vender mi casa, voy a vender mi carro, voy a invertir este dinero en salir de Cuba y llegar a Estados Unidos o quedarme en cualquier país. Y al pasar esto, pierden una cantidad de dinero tremenda. Porque, ¿cuánto invirtieron? Porque no es eso, espérate, que tú tienes que tener pago cosas en el país donde tú vas para poder salir. Creo que tú tienes que entregar una carta de una reservación de un hotel que cuesta dinero. Y ahora con todo esto, la dictadura, estoy seguro que va a apoyar la aerolínea, no va a apoyar a los cubanos. ¿Cuándo la dictadura...? No esperen que la dictadura apoye a los cubanos. Posiblemente esto está confabulado con la dictadura. Fíjate, para que los cubanos pierdan esa cantidad de dinero. Eso, pero yo no lo dudo para nada. La dictadura hace cosas peores. La dictadura mata a gente. Pierden el dinero. Hay videos del aeropuerto. Ponme los videos del aeropuerto. Ahí te van a decir, váyense para la casa, tranquilo, se va a solucionar el problema. Saben que eso no va a pasar. La dictadura no va a solucionar ese problema. Lo más seguro, lamentablemente, es que pierdan el dinero. Lo siento mucho por decirlo así, pero es la realidad. Sabemos cómo trabaja la dictadura. Ahora, hay comentarios ahí también. Si ustedes se quedan callados dentro de Cuba, se quedan callados para no buscarse problemas, para esto y para lo otro de su decisión también. Ok, pero si se quedan callados, se las van a meter hasta ahora. Esta no es la primera vez que pasa. La dictadura ha estafado varias veces ya. Y cuando un policía llega, porque ya esto lo sabe el Comité Central, cuando un policía llega y te dice, si hablas te meto preso, es mandado por ellos. No porque el policía le sale, ya eso es mandado por ellos. Ya, olvídate de eso. Es una estafa de ley. Es una estafa de ley. Pero si se quedan callados y se van para la casa y no protestan y aguantan, pierden el dinero. Es así. Tienen que presionar. Tienen que mantenerse en el aeropuerto protestando. O si se van para la casa es por gusto. Pueden irse para la casa. Bueno, está bien, ese es su problema. Pero no voy a obligar que esté ahí. Pero te digo lo que puede pasar. Los cubanos no somos ignorantes. Conocemos. Los cubanos. Un día me dijeron que para aquí personas, hay muchas personas que contaron con eso. Último que nosotros, pero lo contaron de 17. Las que cumplimos con tres meses de apelación. La verdad es que no hay que tener. No, esa gente las manda. Me voy a tomar un poquito de agua. Esa la gente las manda ahí para contenerlo. Esa muchacha que están ahí no le va a dar una respuesta. Ni le va a solucionar el problema. No olvides de eso. Eso es lo que tienen que hacer. Mantenerse ahí y dar un tremendo bateo. Porque si se van para la casa y dejan las cosas así, le van a estar farto el dinero. Hay otros videos, mames. El aumento de la aerolínea, con el tiempo de poder manejar toda la situación, vamos a tener dos alternativas. Una, va a ser por gestionar el proceso. El triunfo de la revolución cubana. A ver, cubanos masivamente saliendo del infierno. Pero por allá te dice Humbertico y con filo que el socialismo es lo mejor. Olvídate, es lo mejor el socialismo. Hay más videos, mami. Cómelo. A la policía. Abandonen la terminal. Ya mandaron los esbirros, ya saben. Abandonen la terminal. Ahí mandaron a los esbirros. Abandonen la terminal. No le importa que el fulano perdió la casa, que el otro perdió el carro, porque es una aerolínea que fíjate que no es cubana, ¿ok? Que está operando dentro de Cuba. Las autoridades, si fuera, hubiera un gobierno que representara al pueblo, tú tienes que bajarte por el pueblo. Si fuera un país libre, usted demanda esa aerolínea. Pero ahí van los esbirros de la dictadura a maltratar al pueblo y votarlos como perros para la calle, cuando ellos son los que están perdiendo el dinero. Come otro. Hay más videos, hay bastantes videos. Ahí llegó el chivatonzón este, porque tiene un uniforme creyéndose que es el dueño del mundo a votar a los cubanos. La dictadura, que piensa en el gobierno, que piensa en el pueblo, que nosotros somos el pueblo. ¿Viste que no son el pueblo nada? Que es mentira lo del pueblo. Ahí llegó él a votar como perro a los cubanos para afuera, arriba para afuera, a tratar mal a los cubanos, a los que están perdiendo el dinero, a los que están estafando, a los que han vendido su casa, a los que han vendido su carrito, a los que han vendido sus propiedades para poder viajar, para poder conocer, para poder salir del infierno, ahí vienen a tratarlos como perros. Que no es Estados Unidos quien te maltrata a cubanos, que no es el imperialismo, son los perros de la dictadura. Mira ese, mira. Llegó ahí con su uniforme. Vamos, 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 vamos. Mira, oye cómo los tratan, oye. La dictadura manda a sus esbirros a salvar a la helorinia y a que los cubanos pierdan el dinero. Esa es la realidad. La cosa pacífica con la dictadura no funciona. A toda esta gente hay que... Porque esta gente no te representa. Esta gente no está para cuidarte. Esta gente está para maltratarte y responder a los intereses de una dictadura que les paga estos paramilitares para maltratar al pueblo de Cuba. Esa es la realidad. Deja que te maltrate. No, tú en Cuba no le rajaste la cabeza a nadie. Es verdad. Yo en Cuba no tiré una piedra. No lo hagas entonces. Deja que te maltrate. Ya, porque ese come mía... Mira, miren. Oye, lo que le voy a decir. Esto es matemática. Esto es matemática. Olvídate lo que digan las ciberclares que el que está en juego es tu dinero. Esto es matemática. Ese que está ahí no puede con 800, con 500, con 400 personas que están perdiendo el dinero. No pueden. Es que te buscan a los avispas negras y no pueden. No pueden meter a 500 personas presas. ¿Al mismo que dónde lo van a montar? Explíqueme. Es una... Esto es una realidad. Una masa de gente. No lo pueden, aunque quieran. No lo pueden. Caballero, todo el que pueda, todo el que pueda, reenvíe este audio para ver si la gente del aeropuerto puede escuchar este audio. La Cancillería en Cuba borró el comunicado oficial que había hecho el 4 de julio donde le daba la razón a Wingo. ¿Qué quiere decir esto, caballero? Que cuando ahora esa gente que está en el aeropuerto que vayan a volar ahora a las 6 de la mañana, los agentes de Wingo le digan no, porque nosotros estamos basados en lo que puso la Cancillería el día 4 en el comunicado oficial que hizo la Cancillería decirle que comunicado dígame dónde está el comunicado porque la Cancillería vuelvo y repito la Cancillería borró el comunicado oficial que puso el día 4 lo borró. Vayan a la Cancillería para que vean a la página oficial para que vean que brinca desde el día 3 al día 5 porque borraron el comunicado oficial. Compartan esto. Mira, lo que más quisiera es que volaras, fíjate pero cuando tú le digas eso a ellos se lo van a pasar por el culo porque ahí la dictadura lo que hizo fue lavarse las manos y decir no, espérate que esto no es culpa mía yo no tengo que ver nada los culpables son ellos claro, aunque mandan agentes de la seguridad del Estado para maltratar a los cubanos en el aeropuerto la culpa es de ellos esto no es la primera vez que pasa la dictadura conjunto a otros a los aerolíneas han estafado a miles de cubanos a miles de cubanos pero porque ustedes creen que ellos abrieron Nicaragua porque no abrieron Nicaragua desde hace años porque abrieron Nicaragua ahora claro, porque como no tienen donde robar no tienen ya a países que lo ayuden o a países que le presten o a países que le roben como la dictadura la robó Venezuela ahora vamos vamos a invertir en el negocio de la necesidad fíjate la dictadura empezó a abrir países porque saben que hay necesidad y que los cubanos quieren salir pero eso es un negocio millonario de la dictadura y a cada rato tienen que meter este este pingazo porque se le está yendo todo el mundo de Cuba y no será la última lamentablemente no será la última vez que la dictadura haga esto